Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso Dimash Kudaibergen, esta vez cantando una canción, una sección de una ópera clásica con el tremendo Plácido Domingo, que dice de la siguiente manera. Re menor. ¡Qué delicadeza para cantar! Fíjense en la primera diferencia, en las similitudes también, pero la primera diferencia que hay sobre todo con el tipo de formación o de interpretación habitual de estos dos cantantes, que los dos son tremendos, únicos e irrepetibles, pero como Dimash, que también tiene una formación clásica ortodoxa de alguna manera, no se le nota tanto la impostación operística, que sí se le nota a Plácido Domingo, aunque podemos también encontrar en Dimash esa posición dramática muy característica de la ópera, que en otras canciones que ya hemos analizado de él, por momentos la utiliza y por otros momentos recurre a recursos más habituales del rock, del pop o de la música tradicional de su país. ¡Qué linda el arpa! ¡Qué linda el arpa! Fíjate en la caída de la mandíbula de Dimash para cantar. Tiene la boca mucho más abierta que Plácido Domingo. Sin embargo, por lo menos lo poco que pudimos escuchar de Plácido, que ahora van a entrar en, si mal no recuerdan, la parte del otro dueto, como ya hemos escuchado hace un momento, fíjate que los dos son tenores, Dimash está en su registro tenor medio, no está forzándose tanto, pero sí le pudimos escuchar algunas notas más agudas, donde ponía mucho más vibrato que antes, para darle esa característica más operística y no tanto de la otra faceta, que ya le conocemos a Dimash y que tantos nos gusta, sobre todo con sus propias composiciones, porque ahí es donde puede ser completamente él sin ningún tipo de miramiento al respecto. Los dos. ¡Suscríbete al canal! Y además destacar la maravillosa música, si mal no recuerdo la pieza, en realidad la ópera completa es The Bicet, y la están cantando maravillosamente bien. Otro dato a destacar, que siempre me parece muy llamativo de los cantantes de ópera en general, es que tienen un ligero retraso, como una latencia en el ingreso a las estrofas. Y esto no es una falencia, sino que es parte también del recurso estilístico de estas cuestiones. Porque si uno le presta atención a la música más popular, pop, rock, incluso la música urbana contemporánea también, siempre hay entradas muy marcadas, muy caídas a tierra. Mientras que cuando uno escucha ópera parece como que siempre la música va por un lado y hay un pequeño desliz del cantante que le da una posición mucho más dramática a esa cuestión. No es que esté entrando mal o no entienda cómo funcionan los tiempos musicales, ni mucho menos, porque parte de la formación de los cantantes también es estrictamente musical y teórica, técnica, porque tienen que saber en qué momento ingresar, sobre todo cuando no está tan claro. Hay muchas obras en las que uno entiende claramente cuándo comienza una estrofa y cuándo la debe cantar y hay otras que por su propia construcción o búsqueda artística son mucho más difíciles de asimilar y poder asir, de sostenerlas. Y acá vemos cómo Dimash está ocupando la parte más alta del registro y cuando cantan en dúo, que es maravilloso porque podemos escuchar muy claramente las dos voces, podemos ver cómo Dimash fuerza un poco su voz, no porque le cueste, sino porque está interpretándolo y hace que los vibratos en los agudos suenen mucho más, resuenen mucho más que la voz calma de Plácido Domingo, que muy plácidamente, jaja, está cantando la canción. Buenos trombones. Dos notas. El arpa, el arpa. El arpa, el arpa, el arpa. Y fíjate también que Dimash, al igual que Plácido, todo el tiempo tiene la boca como en forma de O, para que la voz pueda proyectarse mucho más. Ahí tienen dos micrófonos, uno para cada uno, porque vivimos en estos tiempos y podemos hacer uso de toda la tecnología que tenemos disponible para sacarle el máximo provecho a la música, pero los teatros en su momento y también las técnicas desarrolladas para el canto y para la interpretación de los instrumentos estaban pensadas para que el sonido pueda proyectarse y pueda llegar a todas las butacas del teatro hasta el paraíso, que es en la parte superior, que estaban de pie, y en el fondo de las butacas donde estaban sentados o donde está sentado el público. Ahora, sin embargo, con los recursos técnicos con los que contamos, podemos manejar eso de otra manera y hacer que todos por igual puedan apreciar la maravilla de la música. Pero fijémonos en esos detalles porque son muy importantes. Dimash es muy respetuoso de la tradición propia que es de su país y también de la que incorporó a través de su práctica académica y artística y es muy dócil porque lo podemos escuchar en muchísimos géneros. Podría ser K-pop o Kazajstán pop si quisiera y también sería muy particular, muy propio de él porque es muy versátil, puede pasar de un lugar al otro sin ningún tipo de inconvenientes. ¡Maravilloso! Bien, terminaron en mi bemol mayor todo un semitono arriba de donde habían comenzado y fíjate en la parte final, ahora lo vamos a volver a ver y a escuchar, donde Plácido se gira hacia Dimash cuando están haciendo el último vibrato o uno de los últimos para medir en qué momento cortar los dos porque tienen que ser al mismo tiempo. Ahora. Que justo cuando Dimash gira es donde cortan porque tienen que hacerlo al mismo tiempo. Y fíjate que es sutil. Uno piensa que simplemente está girándolo para ver cómo está cantando, pero son esos recursos que utilizamos los músicos en vivo para poder guiarnos porque hay partes de la interpretación que no están cronométricamente medidas y sobre todo en esta clase de música que es tan variable. Si pusiéramos un metrónomo veríamos que estaría oscilando todo el tiempo alrededor de determinada numérica, pero por la misma composición de la música en sí siempre es muy fluida. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para poder escucharlo y además fíjate cómo las voces y la música estaban tremendamente equilibradas porque no es para nada fácil cantar sobre una orquesta porque son muchísimos instrumentos, es muchísimo sonido, son muchísimas frecuencias y ellos sin embargo pueden sobreponerse a todo eso y hacer que su voz se proyecte claramente hacia el frente. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Dimash y esta vez con el mismísimo Plácido Domingo. Si tenés alguna otra recomendación al respecto por favor dejá la escrita debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video recuerda que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para solicitar cualquier clase de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados para vos y espero que tengas una plácida semana. Malísimo. Chau. Chau. Chau.